Las medidas que se han establecido es para proteger la salud, la vida, ya ni la salud, la vida de la inmensa mayoría del pueblo salvadoreño. Aunque a la fecha no se reportan casos sospechosos ni confirmados de coronavirus en territorio salvadoreño, el presidente de la República, Nayib Bukele, declaró alerta roja a nivel nacional como medida de prevención. Las medidas son evitar aglomeraciones que superen las 200 personas y mayor control en puntos ciegos. Luego que intenten violar la ley y estarán subiendo videos, van a ser arrestados. Por cierto, se ha desatado ahorita una identificación porque no podemos estar vulnerando la autoridad, ¿verdad? Y hay que identificarlo y hay que presentar realmente lecciones ante la población porque en este momento ya no se puede estar jugando ni especulando, ni especulando. El Ejecutivo también solicitó a la Asamblea Legislativa decretar un régimen de excepción, es decir, una medida para enfrentar situaciones que ponen en peligro a la población como las enfermedades. Porque necesitamos tener facultades para aplicar medidas, medidas claras, medidas concretas para poder actuar sobre ciertas prácticas que siguen sucediéndose y que pueden ser propicias para el contagio del coronavirus. Es importante esta declaración porque prepara el sistema de salud ante una inminente atención para una emergencia nacional de salud pública. Eso garantiza que haya disponibilidad en todo el sistema nacional de salud para atención a pacientes que podrían presentar sintomatología. A la fecha el número de personas en cuarentena supera las 470 y no descartan habilitar más espacios. Actualmente estos están localizados en Jiquilisco, Zaragoza, Ilopango, San Salvador y Chalatenango. También se anunció la suspensión de cuarentena domiciliar. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.